hola en el siguiente vídeo vamos a revisar la explicación de cómo sacar las manchas de inundación de una modelación hidráulica realizada en el programa XRAS en este caso vamos a utilizar RASMAPER en los vídeos anteriores hicimos la explicación de cómo realizar las modelaciones de acuerdo al uso del levantamiento topográfico o una batimetría sacando secciones en cada uno de los puntos tomados en este caso vamos a realizar el uso de las curvas de nivel utilizadas y llevadas al programa RGIS y de ahí sacamos lo que se llama un archivo TIFF el cual vamos a utilizar para llevar a nuestro archivo XRAS utilizando RASMAPER ahora para poder realizar nuestra modelación en RASMAPER vamos entonces a abrir XRAS vamos a crear un nuevo proyecto creamos una carpeta vamos a darle un nombre a nuestro archivo modelación hicimos ok verificamos nuestras unidades del sistema que esté en sistema internacional le damos ok y ya tenemos lo que es la modelación RASMAPER que es el nombre del proyecto inicialmente cuando estamos utilizando la batimetría y utilizamos programas como civil civil CAD o civil 3d pues íbamos a secciones creamos el flujo del cauce creamos secciones y vamos agregando cada uno de los pasos acá vamos a ir directamente a la opción de open RASMAPER nos va a aparecer esta plantilla cuando tenemos el RASMAPER entonces vamos aquí a terrain le damos clic derecho y crear nuevo acá le decimos que no vamos acá a la opción de agregar y buscamos nuestro archivo archivo que sea un archivo .tif los archivos .tif los vamos a crear en argis en argis lo que hacemos es que tenemos nuestras curvas de nivel con las curvas de nivel creamos un team con el team creamos un def y con un dem y con el archivo dem creamos un un tif si entonces vamos a seleccionar lo abrimos le decimos que sí le decimos crear esperamos que analice toda la información que tiene si no crean el archivo tif les va a aparecer un error si ya terminó entonces cerramos aquí tenemos nuestro nuestras curvas de nivel las cuales fueron creadas en un team y luego en un dem para luego crear el tif cuando tenemos esto entonces podemos ir aquí en man layer clic derecho y le podemos decir que agregue una imagen satelital de donde tenemos nuestro proyecto entonces vamos a google satélite le decimos ok y acá todo cargó el punto estamos trabajando como no podemos observar dónde está nuestro nuestro archivo cargado punto tif pues vamos acá le decimos a la opción satélite a la imagen satelital le damos en las opciones en las propiedades de opciones cerramos y ya podemos ver dónde está nuestro terreno de acuerdo a las copias de nivel sabemos que el cauce viene por este punto si como no lo podemos ver acá lo que yo voy a hacer es que voy a apagar esta capa y me voy a acercar y voy a volver a poner la imagen como estaba inicialmente con una intención en mostrarles por dónde va el cauce si acá podemos observar por dónde va nuestro cauce de interés entonces vamos a crear una parte del cauce vamos a ver desde este punto hasta este punto vamos a crear este 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 cauce el terreno viene desde aguas arriba hacia aguas abajo entonces vamos a la parte de geometría sin nueva geometría demole un nombre de geometría el cauce cuando ya tenemos esta parte entonces lo que hacemos es que vamos vamos a crear primero nuestro río editar geometría seleccionamos acá donde dice que es la parte de edición y vamos entonces a darle con el scroll nos acercamos a nuestra imagen satelital para tener una mayor cercanía a lo que es el eje de nuestro cauce si no lo vemos bien entonces volvemos acá a la parte de donde cargamos nuestra imagen y le damos el 100% y le damos el 100% para cargar la imagen y le damos el 100% para cargar la imagen lo que hacemos es que cargamos acá y nos volvemos acá y nos volvemos acá y nos volvemos a acercar al punto donde tenemos nuestro cauce de interés entonces vamos acá otra vez al reverse ya estamos acá en edición y vamos entonces a dibujar nuestro cauce para movernos damos oprimimos el scroll y simplemente bajamos movemos el scroll lo presionamos vamos a terminar en este punto vamos a llamarlo río 1 río y ok al tener ya creado el eje de nuestro río el cual ya está en este punto de acuerdo a lo que vemos en la imagen satelital podemos entonces proceder al punto 2 y es crear nuestro band line sabemos que los band line es como decir el hombro de nuestro cauce entonces para ello vamos a empezar a crear donde sería digamos el hombro de nuestro cauce vamos a tomarlo por este punto trabajar con rasmapr es muy similar a trabajar en argis cuando realizamos las modelaciones pero sabemos que cuando trabajamos argis tenemos que hacer entonces el uso de la interfaz de argis y llevarlo luego al ecras y el ecras volvemos al argis y es un poco complejo realizarlo pero es se obtienen los mismos resultados son muy similares resultados que se obtienen utilizando tanto rasmapr como argis argis ya hicimos entonces el lado derecho de nuestro cauce el hombro vamos entonces al lado izquierdo la idea fundamental de todos estos levantamientos y trabajos que se hacen de modelación como siempre lo he dicho y cuando he realizado algunos trabajos de estos es lo mejor es conocer el punto de interés donde se va a realizar el trabajo para que para cuando tenga resultados puedas analizarlos y concluir sobre los resultados que estás obteniendo de esta forma puedes digámoslo así decir y estar de acuerdo con lo que tienes ten presente de que cuando tú trabajas con un programa si tú le arrojas si tú le ingresas basura el programa te va a arrojar basura el que piensa eres tú no el programa el programa simplemente ejecuta algunas funciones que tú se las estás dando entonces tienes que saber que le estás agregando el programa luego de tener los vano vamos con los flow pad los flow pad son como decir la mancha inundación nosotros sabemos que cuando tenemos un cauce tenemos una zona de retiro de aproximadamente 30 metros vamos entonces a dibujar los flow pad más o menos unos 30 metros aproximadamente de retiro de nuestro eje si nos queda más muy cerca no tan retirados los 30 metros podemos editarlos para eso son estos puntos que se van creando cuando se atrasa la línea de inundación podemos observarlo aquí vamos a crear nuestro flow pad del lado izquierdo desde aguas arriba hacia aguas abajo este es el mismo procedimiento que se realiza en el programa de argis listo tenemos nuestro flow pad creado esta línea vamos a moverlo un poco no la movamos editando la simplemente movamos así y tenemos una distancia aproximada a lo que necesitamos vamos a crear entonces las cross section vamos a evitar y vamos a crearla entonces de acuerdo al flujo de izquierda a derecha recordemos que tiene que ser unas líneas perpendiculares a nuestro cauce creamos nuestra nueva sección creamos nuestra nueva sección vamos creando nuestras secciones o nosotros vamos vamos y vamos vamos Al tener ya nuestras secciones creadas Ya tenemos toda la parte que se hace En AutoCAD, en CivilCAD En Civil3D O en el ArcGISP Terminamos acá Entonces vamos a guardar Damos esto Le damos en guardar Ya se guardó nuestra geometría Cerramos Vamos acá geometría Vamos File Open Abrimos nuestra geometría Se abre el archivo tal cual lo tenemos Y ahora Vamos entonces a Table Manning Vamos a Darle nuestra N de Manning En este caso es de 0.03 Si Y vamos a darle en el centro Un N de Manning De 0.04 Ya que tenemos un Cauce Que tiene mucha Es rocoso Al tener esto Pues Le damos en guardar Vamos a verificar Vamos a verificar Que todos los datos Estén Completos Si Ya que en algunas ocasiones Se pierde información Acá El último La última sección Aguas Abajo no tiene ninguna otra sección Entonces Vamos a darle 0.0 Acá tenemos Todos los datos Vamos a ver Que pasa Tiene toda la información Vamos a darle Entonces guardar Ahora vamos Entonces a agregar Los caudales Si Para nuestro Proyecto Tenemos Cinco caudales Si Vamos a darle Que aguas arriba Tenemos Un nivel crítico Y aguas abajo Tenemos 0.02 Ok El primer caudal Que tenemos Es de 17.7 Metros cúbicos Segundo Que tenemos Es de 15 8.3 5.1 Y 2.6 Estos caudales Los estamos asumiendo Si Son caudales Que se sacan De la modelación Del estudio hidrológico Para realizar La modelación Vamos a guardarlo Como Caudales Simplemente Es para poder Tener Y obtener Los resultados Entonces vamos a darle Correr al programa Le vamos a dar En flujo mixto Esperemos Que nos dé Un resultado Ya tenemos Nuestra modelación Ya corrió Ahora si Volvemos Acá A nuestro Ras Maper Para poder Observar Lo que es Nuestra mancha De inundación Si Le damos un zoom Vamos entonces A correr O a ver Nuestras geometrías De la mancha De inundación Si También podemos ver Las velocidades Pero Vamos a observar Lo que son La mancha Entonces Vamos a darle Para ver Como se va Dando la inundación Sería En esta forma Si Se aprecia La mancha De inundación Del programa Como nos la va Dando De acuerdo A los diferentes Periodos De retorno Que tenemos Para la modelación Si Vamos a volverla Y acá podemos Observar Como se va Dando Si Ahora bien Después de tener Esa información Pues Lo más importante De todo Es que Debemos Revisar Cada una De nuestras secciones Si Donde se están Dando Acá estamos Pues con los Cabales máximos Vemos también Que hay secciones Que No son La más Adecuada No son las mejores Por eso Entonces Cuando se hace Un trabajo De estos Es necesario Tener un trabajo De campo Posterior Si Y En algunos casos De acuerdo A la topografía Y a las pendientes Que tiene el terreno Se hace necesario Tener una Batimetría Listo Ahora vamos a Observar acá Podemos observar Que tenemos Como unas Observaciones No son errores Son observaciones Donde nos Donde nos Dice que Tenemos que Tener cuidado Pues con La inundación Se está Desbordando Faltan Curpas Del nivel Y para ello Pues es muy fácil Solucionarlo Vamos a Secciones Vamos a Tool Vamos a Interpolation Vamos a Interpolar Y le hacemos Interpolar Interpolaciones Cada 0.5 metros Vamos a Interpolar Le hacemos Cerrar Y ya creamos Algunas Interpolaciones Para nuestro Proyecto Guardamos La geometría Le damos En correr En flujo Mixto Se va a Demorar Un poco Más Porque al Tener Interpolación Pues el Programa Tiene que Analizar Muchas Más Secciones Si Cerramos También Podemos darle Acá Y nuevamente Correr Para que Una vez Nos abra El Archivo Miremos Nuevamente Acá Tenemos Pues Nuestras Secciones Las Podemos Quitar Y Simplemente Revisamos Nuestros Datos De Fundación Podemos Observar Un perfil De Como Es El Comportamiento De Nuestro Cauce Con Respecto Al Terreno Y A La Mancha Y Toda Es La Información Que Nosotros Utilizamos Para Crear Un Informe De Un Estudio Hidrológico Y Una Modelación Hidráulica Recuerda Esto es Uso De Ras Maper Acá Obtenemos Nuestros Resultados Quitamos Las Interpolaciones No Interpolación Sino De Las Secciones Los Puntos De Interés Entonces Vamos A Tener Lo Que Es El Caudal Acá Tenemos Para Caudal Máximo Tenemos Nuestros Niveles De Superficie La Elevación Los Críticos Cierto Vamos A Tener También Los Fruit Acá Tenemos Unos Fruit Que Son Inferiores A Uno Acá Tenemos Fruit Mayores A Uno Cierto Entonces Vamos A Tener Flujos Críticos Subcríticos Y Supercríticos Y Toda Esa La Información Que Se Necesita Para Definir Si Hay Que Hacer Algún Jarillón Si Si Hay Que Hacer Estructuras De Mitigación Y Así Poder Evitar Que Se Den Estos Desbordamientos A Lo Largo De Los Causes Tener Presente Todo Depende Todo Depende Del Estudio Hidrológico Y De La Modelación Hidráulica Para Poder Tener Unos Buenos Resultados Si Hidráulica 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 Gracias.